Los superhéroes han estado con nosotros por casi un siglo, desde que Superman levantó el género en los años 30, porque si bien es cierto que había personajes más antiguos que ahora se consideran superhéroes, el nacimiento oficial del género y el impulso se dio gracias al hombre de acero. Y desde ese momento los héroes han sufrido una gran evolución, empezando como brutales vigilantes que asolaban a los malhechores para después convertirse en símbolos de inocencia y de compañerismo, pasando por una época más oscura con héroes deconstruidos y profundamente humanos, pero siempre tratando de dar el mismo mensaje, la esperanza. Y es que con evolución del héroe clásico de la mitología griega, el trabajo del superhéroe es inspirarnos a no caer. Si es cierto que el concepto de héroe ha cambiado mucho desde aquella época, pero en esencia así como Teseo se opuso a la tiranía del rey Minos o como Ulises jamás se rindió en su regreso a Ítaca, los superhéroes de las viñetas siempre nos alientan a no dejar que los tiranos crueles se impongan sobre nosotros y a no dejar que las adversidades hagan que nos rindamos. Esto me lleva a una pregunta. ¿Un superhéroe de un cómic puede significar mucho para una persona? ¿Puede un personaje de un cómic significar de verdad algo importante para la humanidad? Muchas personas dirían que sí. Hay famosos como Bon Jovi que adoran a Superman y lo consideran una verdadera fuente de esperanza para sus vidas. Tampoco se puede negar que en las labores comunitarias para niños enfermos es común que personas disfrazadas de superhéroes acudan a alegrar a los pequeños, o que directamente algunos actores se tomen la molestia de convivir con sus fans más pequeños. Y nadie puede ignorar que al menos uno de los actores que se han infundado en el traje de Superman es considerado un verdadero héroe para todo el mundo. ¿Pero estos son hechos aislados? ¿Tiene el héroe un peso psicológico verdadero? Bueno, cualquiera que sepa de psicología sabe del arquetipo del héroe de Young. Inclusive hay psicólogos más recientes como Philip Zimbardo, uno de los psicólogos participantes en el experimento de la cárcel de Stanford y ex presidente de la Asociación de Psicología de Norteamérica, que aunque no lo crean, adora a los superhéroes y lo consideran algo fundamental, al punto que Zimbardo ha fundado una organización sin fines de lucro llamada la Heroic Imagination Project, que trata de fomentar el heroísmo y tomó como base a muchos grandes héroes que nacieron en las viñetas. El trabajo de Zimbardo es algo extenso, pero sus conclusiones en diversos experimentos pueden ser vistas en un libro llamado El Efecto Lucifer, que es un libro que por cierto se los recomiendo ampliamente. Las conclusiones de Zimbardo son bastante tristes y se basan en el hecho de que bajo la influencia de la presión social, los medios, la necesidad, la oportunidad, el anonimato o la deshumanización de otros o quizás o la simple tolerancia pasiva, cualquier persona puede abandonar sus principios. E inclusive si esto se repite varias veces, una persona puede cambiar todo su sistema de valores de un modo bastante extremo. Y en pocas palabras, así como Lucifer fue el más noble de los ángeles y cayó para ser el más grande enemigo de todos, casi cualquier persona puede fallar. O al menos casi todos podemos hacerlo. La excepción a esto claro está, son los héroes, la figura del héroe, el hombre inamovible, la persona que no se rompe bajo presión, aquel que se opone al tirano maligno que vende falsas promesas. El héroe es aquel que no se deja caer. La verdad aquí había pensado hablarles a mi juicio personal de la opinión más centrada que tiene la psicología de la figura del héroe. Pero la verdad es que yo no soy psicólogo. Llevé varias materias basadas en psicología cuando estudiaba la carrera de criminología y criminalística, pero eso no me vuelve psicólogo. Así que para no caer en algún error o desinformarlos con un tema tan serio como este, les traje un invitado especial. Permítanme presentarles, con un gran honor a Álvaro Trujillo, del canal Psicoblog, que nos hablará un poco más a fondo del héroe. Álvaro, adelante. Muy buenas a todos los seguidores de DC Comic Universe. Yo soy Álvaro, del canal Psicoblog, y estoy aquí para mostraros un poquito más sobre la importancia de la figura del héroe para el ser humano. Y digo un poquito porque, la verdad, hay tanto que contar, porque la figura del héroe es algo que nos ha estado acompañando desde las primeras culturas y sociedades humanas. En todas las culturas ha surgido la figura del héroe con las mismas características. Un nacimiento humilde, han hecho hazañas increíbles desplegando algún tipo de poder especial y han acabado sus historias con algún tipo de sacrificio. Esto es así no porque quede estéticamente bonito a la hora de escribir una historia. Toda historia de héroes es historia de un desarrollo personal. Como señalaba Jung, y muchísimos más autores, es así por la relación que guarda el mito del héroe con nuestro desarrollo a la vida adulta. Todos nacemos humildes e indefensos. Nos volvemos vigorosos en nuestra juventud y con ganas de demostrar nuestras habilidades, y el sacrificio se nos revela en el momento en que empezamos a priorizar otros objetivos y a otras personas antes que centrarnos solamente en nosotros mismos. La principal diferencia que hay entre un héroe y un dios es que estos primeros siguen siendo humanos aunque tengan poderes especiales. A un dios nos queremos acercar, pero a un héroe lo queremos imitar. Estudiar a los héroes no es sólo cosa de revisar el arquetipo y ya está. Podemos analizar a los personajes populares como si fueran personas que no vienen a consulta, porque al fin y al cabo tenemos un seguimiento muy cercano de toda su vida, ¿no? A poco que miremos nos damos cuenta que todo héroe tiene un punto de inflexión, ya sea porque quieran resolver un conflicto interno, y podemos poner como ejemplo a Superman con su crisis de identidad por no saber realmente quién es o de dónde viene o qué hace realmente en nuestro planeta, o porque intenta superar un trauma o un síndrome del pasado, y podemos poner como ejemplo a Bruce Wayne y a Tony Stark, que ambos desarrollan sus after egos motivados por el trastorno por estrés postraumático. Aunque cada uno pues lo sufre de una manera diferente, ¿no? Bruce pues vio cómo mataban a sus padres cuando era chico y Tony fue secuestrado por unos terroristas. Y a todo esto, ¿por qué iba a interesar a un psicólogo meterse en el mundo de los superhéroes o los héroes si no puede sacar nada práctico de eso? Y me refiero a práctico de coger algo y aplicarlo a otras personas, por ejemplo. Vale, todos los personajes de ficción expresan una serie de valores o de actitudes que son o dignos de imitar o dignos de evitar. Crear un héroe perfecto no tiene sentido porque se distancia de nosotros, pero un héroe imperfecto, que tiene que enfrentarse a enemigos más poderosos que él, que tenga dilemas, emociones, arrebatos, se acerca más a lo que es nuestro día a día. Nos podemos sentir identificados y a veces incluso comprendidos. Cuando surgieron los X-Men, encontraron un gran nicho de lectores en la población homosexual. X-Men trata mucho sobre la sociedad y cómo la humanidad discrimina y tacha a los que no son como ellos. Era algo que los propios homosexuales vivían día a día. Y además, el propio proceso creativo que da lugar al nacimiento de los héroes también puede considerarse terapéutico. Puedes tener tus problemas y puedes externalizarlos a través de la creación del propio personaje. Y por lo tanto, tomas distancia de tus propios problemas. Y una vez hecho eso, pues puedes enfrentarte a ellos a través de la propia lucha de tu héroe personal. Otro ejemplo, aunque este se aleje un poco de lo que es el superhéroe tradicional. Y de aquí a no se aprovechó de la narrativa para poder sublimar sus sentimientos y sus síntomas depresivos. Y gracias a ello creó uno de los animes y posteriormente uno de los mangas más importantes e influyentes que han habido en la historia. Y sí, me estoy refiriendo a Evangelio, que no es poca cosa. Y vale, hasta aquí vamos a llegar porque ya me he alargado demasiado. Agradezco a DC Comics Universe que me haya dejado compartir este ratito con vosotros. Y si queréis saber algo más sobre psicología aplicada, algún otro aspecto de la vida, no dudéis en pasaros y suscribiros a mi canal, Psicolog. Lo podéis reconocer por este logo. Os mando un saludo muy fuerte y un abrazo a todos los seguidores de DC. Y nos veremos en mi canal. Álvaro, muchas gracias por tu opinión experta. Y bueno chicos, si alguno de ustedes quiere ir al canal de Álvaro a ver su playera de Rorschach y sus videos, que créanme, que no lo digo por compromiso, son bastante buenos. Les dejaré su canal en la descripción de este video. Y antes de acabar, quiero que hagamos algo muy especial. Quiero que en los comentarios me digan ¿Qué significan realmente los superhéroes para ustedes? ¿Pueden ustedes decir que realmente su héroe favorito es importante en su vida? ¿Que gracias a algún cómic o algún personaje nacido en las viñetas, ustedes han llegado a ser las personas que son actualmente? Déjenme todos sus comentarios. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima. Gracias.